Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Nutrición a la Infancia. Ustedes saben, se los he dicho muchas veces, que para mí este es un programa muy importante, especialmente por el contenido que tiene, porque ayuda, apoya, da una serie de informaciones importantes para evitar que nuestros niños, bueno, de una u otra forma, pues caigan en la anemia, en la desnutrición, un flagelo que en estos momentos nuestro país está viviendo. Y lógicamente, para hoy día, nosotros hemos desarrollado el tema, o lo vamos a desarrollar, en el Día Mundial de la Alimentación, ¿cuáles son las prioridades para la infancia? Hablamos de nuestra infancia. Lógicamente, tenemos como invitada la doctora Fabiola Jiménez, directora de carrera de Nutrición y Dietética, Universidad Científica del Sur, y también tenemos una organización muy importante que apoya y que realmente respalda todo tu trabajo. Fabiola, te agradezco mucho que estés con nosotros, especialmente porque sé que tu tiempo es bien, es bien. Me ha costado mucho traerte porque hace rato que venimos conversando, pero qué mejor que un día como hoy, un día tan especial donde tenemos un tema que nos está hiriendo profundamente, como es el problema de la anemia y la desnutrición. Bienvenida, muchas gracias por estar acá. No, Coti, bueno, en primer lugar tenía esta deuda, y es un día, como tú dices, bastante especial. Estamos 16 de octubre y estamos celebrando el Día Mundial de la Alimentación, ¿no? Entonces, yo felicito, sabes que sigo el trabajo que ustedes desarrollan y me parece muy valioso, ¿no? A veces me da mucha pena que en señal abierta no hay espacio para conversar de estos temas tan importantes, Coti, ¿no? Y urgentes. Y urgentes, ¿no? Entonces, que son tan urgentes. Tú mencionabas de que represento, además de mi cargo en esta universidad, en la Universidad Científica del Sur, represento a la Red Peruana de Alimentación y Nutrición. Justamente también en octubre estamos cumpliendo 14 años de trabajo institucional y que, digamos, el mayor aporte que hemos dado es siempre colaborar en la promoción de alimentación saludable en el Perú. Y la infancia, ¿no? Nosotros tenemos el gran honor de formar parte del Grupo de Inversión por la Infancia hace ya algún tiempo. Entonces, la infancia es una prioridad para nosotros, Coti, ¿no? Absolutamente. Entonces, creo que vamos a poder trabajar y comentar esta tarde algunos temas que son importantes, ¿no? Sí, y lógicamente yo quiero aprovechar porque tú no solamente tienes la formación, ¿no?, en nutrición, sino que te has preparado, te has especializado, tienes doctorados, tienes maestrías muy importantes relacionadas al tema de nutrición. Pero, ¿por qué el Perú, no?, es como todo el mundo dice, un país como el nuestro, tan rico en tantos productos que realmente son importantes para la alimentación de nuestros niños, tiene ese flagelo. Porque hay un tema que también es preocupante. Gradualmente pareciera que ahora se va recuperando poco a poco, como que la lactancia materna un poquito que se dejó de lado por diferentes circunstancias que ahora no vamos a discutir. Pero es algo que hay que retomar. ¿Qué es lo que le está pasando a nuestro país? Sí, yo creo que lo primero es estar conscientes de lo que viene pasando en términos de la situación nutricional peruana, ¿no? La primera palabra que se me viene a la cabeza es colocar el término coexistencia. Lo que pasa en nuestro país es que están coexistiendo. Por un lado tenemos lo que es tal vez más conocido desnutrición, anemia y deficiencia de algunos micronutrientes. Me estoy refiriendo a vitamina A, zinc, a los folatos, por ejemplo, que también tenemos marcadas deficiencias, pero también coexisten en este panorama problemáticas como son el sobrepeso, la obesidad. Y la obesidad hay que verla, Coti, como una enfermedad en sí misma, pero también como la causa de otras enfermedades que son conocidas como las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces tienes este panorama, que es un panorama bastante complicado. Es un panorama complejo de ser abordado. Bueno, siempre me has escuchado también, yo soy nutricionista, como estabas comentando, pero digamos que la diferencia y tal vez mi enfoque se diferencia porque soy una nutricionista pública. Ser un nutricionista público lo que significa es que estudiamos a las poblaciones. O sea, tenemos una mirada grande, una mirada poblacional. Eso es lo que significa ser nutricionista público. Entonces todo el tiempo estamos analizando el tema de las poblaciones, ¿no? Entonces considero de que los enfoques que se han trabajado, que se vienen trabajando, son enfoques muy pequeñitos, son muy sesgados. Venimos insistiendo, digamos, en estrategias que no han funcionado en el pasado. Entonces, si bien es cierto hay una convulsión, una crisis moral, diría yo, una crisis política, hay temas que se tienen que tratar y que tenemos que ser tercos para colocarlos en agenda. Entonces no podemos descuidar el tema nutricional. El tema nutricional está relacionado a desarrollo, pero en el sentido más amplio del término. O sea, desarrollo en primer lugar humano, pero también desarrollo económico. O sea, no podemos plantear absolutamente nada si no trabajamos el tema de nutrición. Nutrición es tan importante, Coti, que también algo que la gente está pasando de largo es que estamos viviendo el diseño de la nutrición. O sea, las Naciones Unidas en el año 2016 ha puesto esta prioridad en el mundo. Y ha dicho lo siguiente, estamos atravesando el diseño de la nutrición. Son 10 años donde nos están dando la orden de que nutrición sea una prioridad. Y con pautas muy específicas. Exactamente. O sea, no nos están diciendo vamos a celebrar un añito, dos añitos. O sea, estamos viviendo el diseño de la nutrición. También, por ejemplo, otro tema relevante es que en el año 2014 se realizó la segunda conferencia internacional de nutrición que venía después de muchísimos años. La primera se realizó en el año 92. La segunda se realizó en el 2014. Entonces, ¿pero qué quiere decir este tema de la conferencia internacional? También está pauteando. O sea, ya no hay duda de que la nutrición es sumamente importante. Claro. Que no se puede dejar de lado. Y que no se puede dejar de lado porque nutrición impacta salud. O sea, hay investigaciones muy potentes. Por ejemplo, que están lideradas por la Organización Mundial de la Salud que nos dicen lo siguiente. Más de la mitad de los factores de riesgo para enfermarnos están relacionados a lo que comemos. Exacto. O sea, es muy potente. Estoy hablando de todas las enfermedades y estoy hablando de todo el mundo. Por ejemplo, esta ruta que yo te mencionaba de enfermedades crónicas, ¿por qué las tenemos que conversar? Porque cuando, por ejemplo, nosotros analizamos el sistema de salud peruano, todos nosotros de repente hemos tenido el terrible momento de llegar a una emergencia en un hospital. Con un familiar muy cercano, muy querido. Yo me quedo sorprendida, parece que hubiera caído una bomba en estos lugares. Este Pearl Harbor le queda corto. Pero cuando uno se pone a pensar el trasfondo, siempre está metida en la nutrición. Exacto. O sea, digamos que el evento final puede ser una enfermedad cardiovascular, puede ser algún evento relacionado a una enfermedad crónica, pero inició con el tema de nutrición. Claro. ¿No? Entonces... Porque la nutrición debe acompañar la prevención. Claro, exactamente. Existen tres grandes estrategias de salud pública. La primera de ellas es la promoción de la salud. La segunda es prevención de enfermedades y la tercera es tratamiento. Entonces, el abordaje que se le está dando como país es un abordaje como si tú fueras al mecánico cuando tu carro ya está mal horado. Claro. Y entonces la formación, comillas, de los profesionales de la salud, que yo les llamo, comillas, profesionales de la enfermedad, porque nos forman para reparar gente. O sea, yo estoy hablando de un médico, estoy hablando de una enfermera, estoy hablando de un nutricionista, etcétera, etcétera, nos forman muy pegados a la enfermedad y no hacemos salud, propiamente dicha. Claro. Entonces, en el caso de los nutricionistas, durante muchos años, aunque esto ya está cambiando, se han formado nutricionistas que han estado muy pegados al tema de tratamiento dietético, por ejemplo. Entonces, es una parte de nuestro trabajo. Que es una mirada diferente, ¿no? Es una mirada diferente, es una parte de nuestro trabajo, es muy importante, pero no la única. Claro. Porque un nutricionista se puede desarrollar en muchos otros ámbitos que están ligados a salud también. Entonces, nos evitamos y nosotros invertimos, y hay una diferencia, Coti, entre el término invertir y gastar. Claro. Yo invierto en nutrición, entonces invierto en nutrición, entonces voy a cosechar en salud, ¿no? Entonces, es muy potente, voy a cosechar en gente más saludable, lo cual es espectacular. Y en gente que va a lograr una mejor calidad de vida. Exactamente. Porque esa es la relación, ¿no? Exactamente. Yo invierto en nutrición y está totalmente probado, hay muchas evidencias, muchas experiencias. Muchos países que han apostado por la nutrición son países que tienen resultados espectaculares en todos los ámbitos. Por ejemplo, si yo invierto en nutrición, no voy a tener esas emergencias colapsadas. No voy a tener gente que se está muriendo, que está con mucho dolor, que te produce una enfermedad crónica. El tema de una enfermedad crónica, por ejemplo, Coti, uno diría, ¿no? O sea, por ejemplo, escucho a personas que te dicen así, ¿no? Yo hago lo que quiero, total, todos nos vamos a morir. Y de algo uno se tiene que morir. Exactamente, ¿no? Mi abuelito hacía esto, fumaba o comía chatarra. Pero es que los momentos son diferentes. Y además que el tema con las crónicas, yo diría, ya bueno, o sea, si uno se muriera rapidito, diría, ya bueno, me da un infarto, hay que dar la cosa. Pero son discapacitantes. Claro, claro. O sea, una enfermedad crónica es discapacitante. Ese es el gran problema, ¿no? O sea, si tú piensas en un diabético, piensas en una enfermedad cardiovascular, no solamente sufre el paciente, sufre el entorno, sufre la familia. Y cuando lo ves en macro, cuando lo ves como país, justamente vuelvo al sistema de salud, no tenemos la plata para un sistema de salud que nos explota en la cara, ¿no? O sea, allí no hay médicos, faltan recursos, faltan tomoros. Y si tú te das cuenta, Coti, también te das cuenta de que vivimos en una industria de la enfermedad. Que ese es otro asunto de todo ese proceso. Que es muy poderosa, que es muy poderosa, ¿no? Porque te das cuenta que, por ejemplo, si toco el tema de cáncer, ¿no? O sea, te das cuenta que son equipos muy sofisticados, equipos carísimos, los tratamientos son inaccesibles, la gente no tiene seguro médico. Entonces, en el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo, siempre vas a tener nutrición como una inversión que te va siempre a llevar a un camino muy exitoso en términos de calidad de vida que tú comentabas. Cierto. Nosotros vamos a ir a un pequeño corte y vamos a regresar porque realmente no podemos perder el tiempo porque la información que la doctora Fabiola nos trae es muy importante. Y sobre todo, esos males que se han proliferado en los últimos 10, 15, 20 años y que realmente nos está arrebatando a nuestra gente. Vamos al corte. La salud y nutrición de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Priorizando el apoyo nutricional en las madres gestantes y en niños de 0 a 3 años y evitar que sufran de anemia y desnutrición. 2. Promoviendo la lactancia materna exclusiva hasta que los bebés cumplan como mínimo los 6 meses de edad. 3. Cumpliendo con el esquema de vacunación completa en los niños y niñas para protegerlos de las enfermedades como el sarampión. 1. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. 1. Una sola fuerza por la infancia. 1. Una sola fuerza por la infancia. 1. Una sola fuerza por la infancia. 2. Una sola fuerza por la infancia. 2. Una sola fuerza por la infancia. 2. Una sola fuerza por la infancia. 3. Una fuerza por la infancia. Bueno, nosotros acá seguimos conversando de este tema y aunque les parezca mentira, es abrumador y hay que asustarnos. 3. Porque realmente yo creo que ningún papá, ninguna mamá, ninguna familia quiere perder a su niño, a su niña o nadie quiere que su hijo llegue a los 15, 16, 20, 30 años realmente sin poder tener una calidad de vida porque se le afectó en la primera infancia. 4. En la alimentación básica, en la lactancia, en la amamantación, en los alimentos sólidos, pero no hablamos de la cantidad de alimentos que debe consumirse, sino en la calidad y eso es lo que realmente se ha descuidado. 4. ¿Por qué se presenta esta situación? Y hay algo que señalábamos en el corte, los porcentajes alarmantes de diferentes problemas y hay algo que es mucho más alarmante, la cantidad de niños que tenemos con información oficial en el mundo. 5. ¿Saben cuántos niños mueren de hambre de desnutrición y de anemia? Un promedio de 3 millones de niños en el mundo de hambre, desnutrición, anemia en diferentes porcentajes. ¿Podemos permitir una situación de esas? ¿Podemos permitir que nuestro país se dé el lujo de que sus niños mueran por ello? ¿Un país como el nuestro, tan rico? 5. No, Coti. La respuesta es no. Digamos que lo preocupante es qué hacer, ¿no? O sea, hay quién toma liderazgos y asume responsabilidades, ¿no? O sea, para mí siempre la pregunta es quién se hace responsable de qué, ¿no? Comentábamos también el tema de nuevas autoridades, por ejemplo. Exacto. Pero la pregunta del millón sería, por ejemplo, ¿cuántos alcaldes son realmente conscientes de la responsabilidad que tienen en términos de salud y nutrición, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos han incluido en sus planes de gobierno estos temas, por ejemplo? En realidad, ¿cuántos son improvisados? ¿Cuántos han llegado? Y recién me faltaría decirte que la mayoría tenía en su plan considerar solo la infancia, ya ni siquiera alimentación, solo la infancia. Pero si te digo que en la lectura que pude hacer por Lima, con la mano eran muchos. Sí, exactamente. Entonces, el tema de municipios, por ejemplo, es clave, Coti, ¿no? O sea, porque el alcalde, ¿no? Está más cercano a su comunidad, la conoce, ¿no? Sabe los recursos, puede implementar cosas de una manera más efectiva, más rápida. Yo comencé explicando un poquito el tema de la situación nutricional en el país y esa misma situación la podríamos bajar a cifras en infancia, que creo que es interesante, ¿no? O sea, tengo, por ejemplo, algunos datos, todavía la desnutrición, si bien es cierto, el porcentaje lo tenemos en niños menores de 5 años en 13%, de todas maneras hay unas brechas que se siguen manteniendo en términos rural versus la población urbana, ¿no? El rural lo tenemos en 25%, el urbano en 8%, Huancabelica sigue con esta cifra tan alta a nivel nacional que llega al 31%, ¿no? Que es alarmante, ¿no? Que es alarmante. Y luego, por ejemplo, en anemia sí nos golpea y nos golpea en los niños más pequeñitos, ¿no? En población menor a 3 años estamos hablando de un 44%, pero Puno, por ejemplo, llegamos al 76%, que son cifras que nos tienen que doler, ¿no? O sea, creo que cada uno de nosotros tenemos, como tú lo comentabas, hacernos responsables de esto, ¿no? Y rendir cuentas de cada uno de tu sector, desde lo que te corresponde, desde tu ámbito, ¿qué estás haciendo frente a esta situación? Por ejemplo, en el tema de anemia, que se ha vuelto a veces tan mediático, que todo el mundo lo conversa, en el tema de anemia yo creo que lo que tenemos que diferenciar, Coti, es que la anemia nos golpea, yo le digo a veces, burlando un poco el término, pero es como que más democrática porque nos golpea en pobres, en ricos, en todos los estratos, ¿no? Entonces, por diferentes razones que hay que estudiar a profundidad, por diferentes determinantes, ¿no? Este, pero creo que hay que centrarnos en el, mira, punto número uno, que las cifras que estoy leyendo, que ya son elevadísimas para poblaciones menores y que son oficiales, para niños menores de tres años, estas cifras se calculan, este, versus, en términos de laboratorios, es la cantidad de hemoglobina, ¿no? Por esta medición. Claro. Que si nosotros, en términos técnicos, que quisiéramos ser exquisitos, hay otros métodos a nivel poblacional que son más caros, que por eso no se hacen, pero que sí te llevan a saber datos tan concretos como es el tema de reserva de hierro. En palabras sencillas, para que la gente nos entienda, estas cifras son peor de lo que nosotros estamos manifestando. Exactamente. O sea, el 44, 44, nivel promedio, se dispara, ¿no? Se dispara. O sea, y yo podría tranquilamente afirmar el tema de Puno, de que todos los niños puneños ya tienen problemas de reservas de hierro en su organismo. En el caso de la anemia, en el Perú está totalmente estudiado, se comenta a cada momento, de que es un problema de salud pública y está, digamos, que la discusión se centra en el tema del consumo del hierro hemínico, que es el hierro que proviene de los alimentos de origen fuente animal, ¿no? Entonces estoy hablando de la sangrecita, estoy hablando del hígado, estoy hablando de algunas vísceras, del consumo de carnes rojas, que a veces se complica por el tema de acceso económico, sobre todo. Pero existen alternativas importantes. Pero existen alternativas importantes. Pero también lo que la gente debe entender es que, por ejemplo, cuando se plantean las famosas campañas, ¿no? O sea, yo puedo hacer una campaña que dure un determinado periodo de tiempo y en realidad son, es como la encuesta del momento, ¿no? Si estas cifras, o sea, si la estrategia no se mantiene, estas cifras se vuelven a caer y retrocedemos. Claro, claro que sí. O sea, y ahí es por ejemplo... Ahí está el problema. Exactamente. O sea, tú puedes hacer toda una campaña que te dura un mes, dos meses, tres meses, en fin. Pero si no se mantiene, nuevamente vamos a tener el problema. Y es donde entra, digamos, la ventaja que hablábamos de municipios que la podrían hacer sostenibles. O sea, no es la campañita lo que te soluciona la anemia. No es la chispita del momento la que te soluciona la anemia. Porque esa te da la alerta. Pero hay que hacer un trabajo de continuidad, ¿no? Sostenido, sostenido. Sostenido. Y además, por ejemplo, cuando nosotros analicemos, y ahora estamos, digamos, en términos de situación de la infancia y nos ponemos en el bloque de nutrición y anemia, entonces, lo que tú decías, ¿no? Somos un país mega diverso, nos jactamos de una gastronomía importante y todo lo demás. Pero, por ejemplo, FAO, ya que estamos en el Día Mundial de la Alimentación, que es un día impulsado por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO lanza cifras en términos de desperdicio alimentario que son brutales. Millones. Es brutal. O sea, hay grupos de alimentos, creo que leí el tema de tubérculos, por ejemplo, que la mitad de lo que cosechamos, la mitad se va a la basura. Y por AZ criterios, prefieren que sea así. Sí, estamos hablando de la producción. Exactamente. Y de los comerciantes y de aquellos que ven la parte económica. Sí. Y esto nos lleva, Coti, a analizar, y que son temas ya un poquito más complicados, a analizar los sistemas alimentarios, ¿no? O sea, ya hablas qué cosa está sucediendo en la ruta completa, ¿no? O sea, desde el campo hasta que ya llegas a un tema de distribuidor, hasta que llegas a un tema de consumidor. Pero a veces, por ejemplo, queremos descubrir la pólvora, nos desesperamos. Salen algunos posts que dicen que hay que comer insectos, no sé qué. Y yo me pongo a pensar, ¿no sería más inteligente, en primer lugar, no botar la mitad a la basura? Entonces, comencemos. Si bien es cierto que los insectos son proteicos y hay la cultura y la costumbre en otros lugares, pero si acá tenemos la beterraga, la papa, el tomate, el apio, que se está botando. Lo estamos botando a la basura. Otros tipos de alimentos, como los quesos, que están medios vencidos, que también terminan en la basura. Sí, entonces, lo estamos botando, y son cifras. Ahora, por ejemplo, el giro que ha dado FAO está trabajando fuertemente el tema de reciclaje. Se hablan de nuevos términos. Sí, hay en muchos lugares que están con el reciclaje de alimentación. Reciclaje culinario, le llaman. Exacto. Entonces, que aprovechas todo, que aprovechas las cáscaras, que aprovechas, digamos, el alimento integralmente, que te da un componente de sostenibilidad también, y de impactos al medio ambiente, etc. Entonces, hay pequeñas cosas. Es un proceso de aprendizaje. Exactamente, ¿no? O sea, son sistemas, ¿no? Son procesos. Pero, también, Coti, yo me pongo a pensar con cuántas personas, o sea, y te hablo de entornos chiquititos, ¿no? Este, podríamos conversar estas cosas, ¿no? O sea, eh... En realidad, es un trabajo de hormiga que hay que empezar a tocar puertas y a pedirles la primera cosa que tú sabes, querida Fabiola, que se tiene que hacer. Y es enseñarle a las personas lo que representa la desnutrición, la anemia y el desperdicio de la alimentación. O sea, tenemos niños que se nos va a morir sí o sí, y tenemos alimentos que podría recuperar a nuestros niños, pero que le estamos botando. Y entonces, es un paradoja tremendo de las cuales nosotros pensamos cómo salir. Pero tú estabas planteando una cosa que me parecía muy interesante, ¿no? Cómo poder llegar más cerca a la comunidad a través de sus propios representantes, que son los municipios. ¿Cuál sería esa relación? Mira, por ejemplo, lo que se ha trabajado en el caso de Inversión por la Infancia, y me encanta, es rescatar las experiencias exitosas de los alcaldes, ¿no? Yo creo que ahí el trabajo que se... y yo siempre me incluyo y lo hablo así totalmente. Pero eres tú de casa. Tú eres de casa. Entonces, yo me atribuyo eso. O sea, comencemos por los saberes que han adquirido los buenos alcaldes, ¿no? O sea, hay experiencias de contra valiosas. Y que tienen evidencia, Conti. O sea, que son alcaldes que te dicen, me compré el pleito y tengo, mira, mis cifras. O sea, me traje abajo la anemia, literal. Me traje abajo desnutrición. Me he comprometido con mis recursos que tengo. Bueno, te comento que nosotros vamos a dar a conocer estas experiencias exitosas. Que me parece fabulosa. Las vamos a dar a conocer y, lógicamente, invitamos a todos los municipios que quieran seguir el ejemplo, se les va a dar el know-how, el proceso que estas personas han tenido que sufrir. Aquí ya lo van a dar procesado. Mira, no cometas esos errores porque nosotros lo hemos hecho. Pero este es el resultado con esta estrategia. A mí me parece eso fantástico porque hay toda una responsabilidad sobre su comunidad y que realmente se están preocupando por sus niños. Pero comenzaron, Conti, con el compromiso y comprándose el pleito. Exactamente. O sea, hay una decisión política, ¿no? O sea, ellos se comprometieron, ¿no? Entonces dijeron, yo voy a tocar, voy a trabajar estos temas como temas prioritarios, ¿no? Como temas relevantes y me compro el pleito, ¿no? Y tienen muchas cuestiones, mucha evidencia que mostrar. Exactamente. Además con resultados que tranquilamente los números oficiales comprueban que sí se ha podido combatir la anemia y la desnutrición y que las familias de una u otra forma totalmente involucradas en el tema están aprendiendo a cómo preservar la salud de sus familias y a desterrar aquellos alimentos que realmente no son nutritivos. Y que lo único que hace es llenar la barriguita del bebé, pero que son generaciones perdidas si no se le sabe alimentar. Sí, y el otro tema es educación a la mujer, ¿no? O sea, eso está probadísimo, ¿no? Sobre todo en desnutrición hay mucha investigación que una madre que realmente tú la educas, esa madre, digamos, tiene un impacto a nivel familiar muy importante, ¿no? No, sí, eso es muy importante, especialmente porque si bien es cierto que estamos hablando de la alimentación en forma muy puntual, hay otras aristas importantes que se tienen que considerar, como es la educación de la mujer, como tú señalabas, el problema gravísimo que se llama lavado de manos, la higiene, la higiene con el grupo que se tiene. Nosotros vamos a regresar inmediatamente para poder hacer como puntos de vista muy marcantes de lo que realmente el Perú puede hacer y puede resolver el problema del anemia y la desnutrición, especialmente comenzando con nuestra primera infancia y algo que es muy importante y que no podemos dejar de lado, que es la lactancia materna. Yo creo que ese es un punto muy importante. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida. En realidad este tema es muy importante en este día tan especial, donde se supone que debemos celebrarlo. ¿De verdad podemos celebrar este día con esta información que tenemos, sabiendo que niños en África, en Asia, en nuestro continente latino, hay niños que se mueren de hambre? ¿Cómo podemos festejar algo? Quizás festejar en el sentido de llamada de atención y decir, espera ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con todo este panorama que has cubierto, porque realmente te agradezco el enfoque que le has dado, me gustaría saber cómo podríamos llegar a ciertas conclusiones que se puedan ofrecer a las personas y que nos dan pautas específicas para solucionar este gravísimo problema que afecta a nuestro país. Sí, Coti, yo creo que cuando Naciones Unidas impulsa estos días especiales, el objetivo principal son llamados de atención, como tú dices, es poner y refrescar las agendas de los países. Perú firma muchos acuerdos internacionales, entonces nos comprometemos, son compromisos que hacemos como país de trabajar estos temas. Lamentablemente yo sí considero que a veces se dejan de lado y que hay, por ejemplo, países vecinos, estoy hablando de Chile, estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Brasil, por ejemplo, tienen a veces nos sacan ventajas en diferentes temas. Algo que ahorita acabo de traer a mi cabeza y no quisiera dejar pasar es el tema de guías alimentarias, por ejemplo, que es una deuda que tenemos a nivel de país, todavía no contamos con guías alimentarias. Las guías alimentarias son sumamente importantes porque te dan pautas educativas a nivel poblacional. Una ruta interesante la tiene Brasil, que ellos tienen una guía alimentaria muy potente. Generalmente, sobre todo los nutricionistas, a veces, y hago mea culpa en ello, hablamos en difícil, hablamos muy bioquímicamente, hablamos en nutrientes y nos alejamos de la comida. Y lo que tiene la gente en su cabeza es la comida, o sea, a mí háblame de mi comida, habla de mi plato, de mi carne, de mi arroz. Háblame de lo que yo como, háblame de lo que yo me sirvo, háblame de lo que yo puedo comprar en la calle, que me hace bien. Entonces, las guías alimentarias brasileñas traen este aporte a Latinoamérica y al mundo. O sea, están hablando de comida, están hablando del desayuno de tal manera, están hablando del almuerzo de tal manera. Entonces, creo que la deuda importante en nutrición es hablar de comida. De hablar de comida y también tienen el aporte de cómo consumir esa comida. O sea, el paso adelante que tienen estas guías COTIs que están hablando, inclusive algunos términos que a mí me llamaron mucho la atención, y hablaban, por ejemplo, del tema de con quién almuerzas, cómo almuerzas. Y en el caso de los niños es importantísimo estos temas, porque estás hablando de un tema de apego, estás hablando de un tema de cuidado, estás hablando de un tema de afecto, que tanto golpea también desnutrición y anemia. O sea, es la mesa familiar, que se ha perdido muchísimo, porque todo el mundo está corriendo, estamos en 7000 cosas. Es un regreso, digamos, al old fashion, a lo que cocinaban las abuelitas. Aprender a cocinar, a que te organizes. El tema de cocinar comida saludable requiere organización. Yo me tengo que planificar. Y no es difícil. Y no es caro. Y no tendría por qué ser caro. Porque el comprarse un filete de carne de ese tamaño no significa que mi familia está bien nutrida. Requiere que... Definitivamente. Exactamente. Requiere organización, requiere el que compro, requiere a quién voy a invitar el fin de semana, si voy a hacer una ensalada, cómo me organizo, qué traes tú. Requiere el momento de que yo paso contenta, consumiendo estos alimentos. Aprenderlos a consumir, ¿no? Exactamente. Disfrutarlos, además. Y comer disfrutando la comida y no simplemente para llenarse, porque eso es lo que la mayoría hace. El gran reto, yo creo que también, y ahí ya llegamos al tema de gastronomía, si hablamos de comida, tenemos que tocar el tema de gastronomía peruana saludable. Claro que sí. Entonces, nosotros estamos captando la formación de escuelas de cocina. Están saliendo mucha gente. Los chefs. Los chefs peruanos que tenemos un alto reconocimiento internacional. Por ejemplo, el lujo que tenemos de tener el mejor chef del mundo, el tema de Virgilio Martínez. Pero Virgilio, si tú lo analizas, está yendo con un enfoque y con una apuesta de una cocina saludable. O sea, él ha apostado por todo el tema de poner, digamos, en valor todo el tema de biodiversidad peruana, pero él está investigando, Coti. Él está seleccionando cada producto. Y tiene sus huertitas. Exactamente. De dónde saca sus productos. Exactamente, ¿no? O sea, él está, digamos, poniendo en valor cuestiones saludables, ¿no? Cuestiones de biodiversidad. Y esto, digamos, ni más ni menos ha impactado a nivel mundial. Claro que sí. Entonces, gastronomía, yo creo que es un sector para ponerle los reflectores también. Y para lograr, digamos, estrategias de cómo, digamos, esta gastronomía de la cual nos sentimos tan orgullosos no nos enferma, ¿no? Y estoy hablando ahí de palabras mayores, ¿no? Claro, claro que sí. Estoy hablando de palabras mayores. O sea, cómo trabajamos con estos cocineros jóvenes y los alentamos, digamos, para que ellos ayuden también en la salud de la población. Entiendan en primer lugar la responsabilidad que tienen. Es una responsabilidad. Porque ellos cierran el círculo. El círculo. Ellos son los que ya tienen el tema del plato y el consumidor más directamente. Claro. Ya han hecho el círculo, ¿no? Exactamente. O sea, que ha venido desde el campo, que ha venido de cosecha, postcosecha, transporte, procesamiento. Ellos cierran el círculo porque ellos son los que les van a poner la comida en la mesa. Exactamente. Entonces, si no son nuestros aliados, por lo menos que no sean nuestros enemigos, ¿no? O sea, es muy complicado, ¿no? O sea, porque a veces, por ejemplo, lo rico y no tan santo te cobra la factura en algún momento, Coti. Claro que sí. Gastronomía también hay que tener una mirada, pero también incluyéndola como una labor. Necesita políticas de Estado, gastronomía. Absolutamente. ¿No? Entonces se ha dejado todo en manos del sector privado. Y que ha avanzado en una forma medio desordinada. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, una luz ahí que se prende medio en ámbar, medio en rojo, es no tener Mistur este año, ¿no? Este, esta feria tan importante que nos posiciona a nivel latinoamericano. Entonces se han puesto las pilas muchos países cercanos, ¿no? Argentina ha sacado una feria que se llama Masticar, por ejemplo, pero impacta a nivel turístico, impacta a nivel de desarrollo económico. Y sobre todo es gastronomía y salud, ¿no? Pensemos que Perú puede darse el lujo de tener una gastronomía muy sofisticada, pero saludable. Claro que sí. Entonces hay que también ir despertando estos temas, ¿no? Y son saberes que hay que aprovecharlos. Exactamente. Porque son saberes que están ahí. Y nosotros nos podemos ir a cualquier pueblito y ese pueblito tiene su plato, su producto y yo tengo certeza que es nutritivo. Porque realmente es parte de nuestra cultura. Yo creo que hay que recrearlo, ¿no? Que hay que recrear, hay que, digamos, por ejemplo, en el caso de los nutricionistas, participar, ¿no? Trabajar de manera conjunta, ver el tema de preparaciones culinarias, ¿no? De técnica culinaria, ¿no? Para descifrar las técnicas que preserven los nutrientes. Claro que sí. Los nutrientes más importantes. Porque es increíble la forma que, como cortas una carne, vas a preservar su proteína. Pero los métodos de cocción, Coti, por ejemplo, también, que impactan tanto. Y luego... El impacto de las frituras. Exactamente. Con el impacto de los diferentes tipos de cocimientos, ¿no? Insumos, por ejemplo, el tema de insumos también es muy importante. El tema de tamaño de porción también, ¿no? Entonces, hay mucha tarea. Te das cuenta que nos van saliendo chamba por todos lados. Es tarea, tarea, tarea. Y el ejercicio físico. Actividad física, ¿no? Esa actividad física es, yo creo que es también una de las patas de la mesa sumamente importante. Cada vez nos volvemos más sedentarios. Los niños, por ejemplo, en el tema de tecnología, el tema de estar todo el día con una tablet o mirando televisión impide. También hay un regreso al old fashion en términos de juego, ¿no? Cierto. En la importancia del juego, la importancia de revisar las leyes, por ejemplo, de actividad física en las escuelas, ¿no? Claro. Estas escuelas que se han ido, digamos, autorizando y luego tú dices, pero todo ese evento, ¿no? ¿Dónde está el patio? ¿Dónde está lo verde? ¿Dónde está, digamos, los accesos? Está relacionado a violencia, si lo llevas a un tema de una ciudad saludable también, ¿no? O sea, ¿dónde son los espacios que sean accesibles y seguros, no? Si yo quiero correr, si yo quiero realmente ser un ciclista, por ejemplo, ¿qué seguridad tengo que no me roben de estar tranquilo? Pero eso se tenía en el país, por lo menos cuando yo era chica, tenía el deporte como parte, incorporado a tu aprendizaje. Tenías diferentes tipos de músicas, la lectura de la música, en fin, el arte en todo su compendio. Y tenías el proceso de aprendizaje, el proceso de aprendizaje que era un poco más de participación, el alumno investigaba mucho. Ahora todo es comido, todo es pan comido que te lo entregan ahí y ahora el internet me saca el resumen de dos o tres cosas, me los aprendo dos, tres líneas de paporrete y después no sé qué es lo que estoy estudiando. Pero eso también está relacionado a la alimentación. No tengo capacidad de memoria porque mi alimentación ha sido pésima. Mira, comenzando, por ejemplo, y yo lo explico de esa manera, en términos de anemia tienes este famoso del niño desde la primera hora cabeceando, o sea, ¿qué le pides? O sea, es este niño que todo el mundo lo critica de flojo, de una persona distraída, de lo que sea, y él puede ser una persona, un niño o un adolescente, un adulto, etc. Estás cabeceando, eso que te duermes y este sueño incontrolable puede tener un trasfondo de anemia. En realidad, la mayoría de nuestros alumnos pequeños tienen ese problema. Un niño que va a la escuela sin mayor desayuno que un té y que en la noche no han cenado porque no tienen los alimentos. Sí, y en zonas rurales esto se hace más dramático, que encima has caminado no sé cuántos kilómetros para llegar a tu escuela. Y ha desgastado y llega a clase. Exactamente, entonces siempre, Coti, va saliendo nutrición, nutrición como una tarea de fondo ahí. Yo creo que hemos abordado varios temas. Uno interesante que tú ponías sobre la mesa es el tema de lactancia también, donde el tema de lactancia es fundamental, el tema de lactancia es fundamental. Y allí yo sí quiero ser muy directa en hablar de consideraciones éticas. O sea, también, por ejemplo, así como nos enfrentamos a la gran industria de alimentos ultraprocesados que destina muchísimo dinero justamente para impulsar sus productos que no son tan saludables. En el caso de lactancia también hay un trasfondo ético en todo esto, ¿no? Tenemos, en el caso de los nutricionistas, siempre que ser promotores de lactancia materna. Y vamos en contra de una industria muy poderosa que son estas industrias de leches maternizadas, etc. Estamos hablando de mucha plata y eso hay que hablarlo descaradamente. Ahí tenemos un enemigo bien grande que siempre nos va a mirar de reojo y va a ser lo imposible para que nosotros que somos cositas de nada, continuemos con nuestro trabajo. Pero antes de terminar, le voy a agradecer a Mario Montes que nos dice Saludos a Nutrición en la Infancia. Quisiera saber cómo perciben las acciones del Estado en temas de primera infancia y nutrición en las zonas vulnerables como localidades altoandinas o comunidades nativas de la selva. Realmente ese es un tema que lo hemos tocado, pero seguramente que nos quiere hacer refrescar como para concluir nuestro programa porque infelizmente el tiempo, cuando tenemos temas tan, tan, tan importantes como este, como que nos gana. Pero te comprometemos, Javiola, para que respondas a él. Por supuesto. Es todo un tema, ¿no? Es todo un tema. Porque tendríamos, de todas las patas de la mesa de nutrición, tenemos que hablar con cada una de ellas, de lo que significa ser un chef responsable, de lo que significa la producción de los alimentos, de lo que significa no vender aquello que yo tengo para comprar un cuye, por ejemplo, que se vende, y comprar harinas y fideos y qué sé yo. Hay que cambiar eso. Sí. Bueno, tenemos mucha tarea, Coti, por delante. Y siempre van surgiendo nuevos temas. Yo agradezco, agradezco la invitación. Me he sentido muy contenta en este día tan especial. Y como te digo, felicitarlos por el trabajo que realizan. Yo creo de que hay que ser tercos, ¿no? Y seguir adelante, Coti, ¿no? O sea, insistir en el tema. Por supuesto, por supuesto. Y como siempre, reiterar el apoyo desde Repan, ¿no? Que tú sabes que nos compramos el pleito de la infancia y del tema de alimentación saludable hace tanto tiempo, Coti. Sí, y Mario, yo te digo que nosotros, me comprometo contigo, porque ya estamos casi al final, de poder hacer un trabajo fundamentalmente sobre estas acciones del Estado. Porque si bien es cierto que se trabaja con muy buena voluntad, pero yo sé que las buenas voluntades no siempre llegan a su fin. Yo te agradezco mucho, pero me comprometo contigo específicamente para poder responder eso y traer a especialistas, aparte de Fabiola, para hablar de este tema, porque no podemos ser muy ligeros respondiendo temas. Sí, sobre todo que existen recursos. Hay recursos. O sea, hay recursos y hay que tener, digamos, una mirada bastante técnica, bastante aguda para saber cómo poder utilizarlos apropiadamente, ¿no? El caso de la selva, Coti, ¿no? Sí, que es trágico. Realmente, toda la oportunidad, la primera vez que yo conocí algo de selva, que fue de Quito, fue con el grupo de inmersión por la infancia, y al día siguiente que llegamos, de frente, como una tarea, fue irme al mercado, ¿no? Porque me sentía perdida, y lo digo abiertamente, Coti. O sea, no conocía un montonón de productos. De productos que cada región tiene. Y siendo peruana, y siendo nutricionista, y habiendo estudiado tantas cosas, era para mí otro planeta, ¿no? Haremos un programa con los productos representantes de la costa, la sierra y la selva, para darlas a conocer y cómo se puede aprovechar. Hablemos de valor nutricional, por supuesto. Exactamente, del valor nutricional. Muchísimas gracias, y les anuncio que inmediatamente viene el programa Pensar Educación, y estamos, pues, con invitados muy especiales que han venido a hacer la apertura de este programa. Gracias, y hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.